¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro lunas por la mañana. ¡Hijos! ¡Hijos, despierten! ¡Hijos! ¡Hijos, despiertan de una vez! Mamá, ¿por qué gritas? Llevo cinco minutos tratando de despertarlos. ¡Muévanse! ¡Hora de la escuela! Me iré a dormir, así que no me molesten. ¿Dónde está el pan? ¡Mamá, no hay pan! Pues come otra cosa. Bueno, voy a hacer un huevo. ¡Tampoco hay huevo! No hay nada, solo me llevaré este jugo de uva. Mamá, no hay nada en la refri. Tienes que ir de compras. Me faltaba, lo que me faltaba. No hay comida en la casa. Y mi esposo no hace nada. Solo se la pasa viniendo del trabajo, durmiendo. Viniendo del trabajo y durmiendo. No me ayuda en nada. Yo tengo que comprar todas las cosas de la casa y eso me estresa. A ver... Ah, pues sí, parece que no hay nada. Bueno, me voy a vestir mis lentes. ¿Cómo se pone esto? Vestir esto es porque ya estos no me quedan. Ahora voy a hacer la lista para irme. Oh, odio mi vida. Ok. Parece que aquí no hay nada de comida. Así que... Necesito un poco de crema. Mmm... Leche también. Un poco de salsa. También pan. Mmm... Un poco de frijoles. Y creo que eso es todo. Necesito ver si hay papel de baño. ¡Ay! Nada de papel de baño. ¿Qué hacen con el papel de baño estos chiquillos? Ok. Es hora de irse. Ay... La bolsa. Y... Adiós. Buenos días, señorita. Aquí están los carritos de compra para que... Escoja alguno. Todos los carritos están completamente limpios y sanitizados. Así que... Si quiere llevarse uno. Oh, sí. Gracias. Lentes aquí porque me están molestando. Y cuéntale. Mmm... El súper está súper lleno. Tengo que apresurarme antes de que cojan lo que necesito. Ay... A ver... Aquí... Mmm... Cupcakes. Voy a coger estos. Parece que están ricos. La siguiente sección. Mmm... Un poco de jugos en la casa así que voy a coger este. Y este. A ver... Sí. Ok. Estoy comprando muchas cosas que no tienen nada que ver con mi lista. Voy a ver mi lista. A ver... Leche. ¿Dónde está la leche? Mira, ¿por dónde va? ¡Casi me aplasta! Eh... Lo siento... Leche. ¿Sólo leche de almendras? Pero nosotros no tomamos leche de almendras. ¿No hay más leche? Disculpe, señor. ¿Usted trabaja aquí? Sí, sí. ¿Qué necesita? ¿No hay más leche? ¿Sólo hay esa? Sí, señora. El súper está muy lleno hoy. La gente se está llevando todo. Así que aprovecha y se la lleva, ¿ok? Y si no la quiere, pues alguien más la llevará. Pero es que a mis hijas no les gusta de esa leche. Bueno, señora. No puedo hacer nada por usted. Tengo que ir a trabajar. Adiós. Ok. Supongo que... No me llevaré la leche. Qué cosa es huevo. Ahí está. ¿Qué? ¿No hay ni un solo huevo? Disculpe, ¿usted se llevó todos los huevos? Sí, yo me los llevé. ¿No me podrá dar como tres, por favor? Mira, señora. Yo sé que usted necesita huevos, pero yo los necesito más que usted. Tengo hijos y son bebés. No, pero yo también tengo hijas y necesitan huevo. Pues ese es su problema. Yo ya tengo mis huevos y usted no los tiene. Consiga los tuyos. Adiós. ¿Por qué todo en esta tienda está vacío? Parece que no conseguiré nada de lo que quiero comprar hoy. Ok. Frijoles. Por lo menos hay frijoles. A ver. Me llevaré un poco de pasta también. A ver, ¿qué más? No necesito esto. Ok. Necesito pan. ¿Tampoco hay pan? No puedo creerlo. Señor. ¡Tiene pan! Señor, yujú. Estoy apresurado. ¿Qué quieres? Ay. ¿De dónde consiguió ese pan? Ay. Pues... ¿De dónde están los panes? Pues ahí. Justo donde está usted. Al lado. Pero no hay pan ahí. ¡Dah! Porque yo me lo acabé. ¿Qué crees? ¿Que no me lo iba a llevar todo? Yo necesito pan también. Pero... Tiene mucho pan. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué cree? ¿Que no necesito pan yo? Bueno, bueno. Pero ¿sabe por qué el súper está vacío hoy? Pues porque hoy es quincena y la gente se lleva todo lo bueno. Permiso que quiero coger mi salsa. Nos vemos. ¿Qué pasa? ¡Llevo la salsa que yo quería! Y ahora solo hay picante. ¿Y qué voy a hacer? No hay nada de lo que necesito. A ver. Ay. La crema, la crema. Bueno, tendré que probar otra salsa. Ay. Quizás esta. ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Sabe horrible! Parece que está vencida. ¡Ay! ¡Qué asco! Se llevó mi salsa. ¡Ah! Bueno, como no hay nada más de lo que necesito, voy a ir por el papel higiénico. Porque eso es lo más importante en esta lista. ¡Ah! Lo que me hace falta un pez parlanchín. Disculpe, pez. ¿Acaso hay papel higiénico por aquí? No siento. Se acaban de llevar el último pedazo de papel higiénico que hay en nuestro almacén. ¿Que se lo acaban de llevar? ¿Quién? ¿Quién? Creo que fue un sapo. Se llevó como muchos papeles higiénicos. ¡Miren! Ahí está. Tengo que alcanzar a hacer la fila. Tengo que alcanzar a hacer la fila. Tengo que alcanzar a hacer la fila. Disculpe usted. ¿Qué quiere? ¡Yo soy inocente! Necesito uno de los papeles higiénicos que tiene justo en su canasta. ¿Papel higiénico? ¿Acaso no sabes que los sapos cagan a cada segundo? A mí no me importa que los sapos cagan a cada segundo. Necesito papel higiénico ya. No le voy a dar ni un papel higiénico porque llevo desde la mañana haciendo fila para entrar a este súper y coger todo el papel higiénico que hay aquí. ¿Qué? ¡Al menos tengo un rollo de papel! ¡Necesito papel! Ni en tus sueños, querida. Ahora vete antes de que cague en tu boca. Pero, si tienes mucho papel, solo necesito un rollo. ¿Quieres que te cague? ¡Ja, ja! ¡Sapo inútil! ¡Seguridad! 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 ¡Ayúdame! ¡Me está matando! ¿Qué está pasando aquí? Esto es un malentendido. Solo necesito un rollo de papel higiénico y no me lo quiere dar. Señora, él lo cogió antes que usted. No me importa. Solo necesito uno, por favor. Lo siento, señora. Por atacar al cliente, ahora tendremos que botar la del almacén. ¿Qué? ¿Cómo que botarme? Pero, yo solo necesito papel. Lo siento. Reglas son reglas. Sip. Y ahora, adiós. Está bien. Sí, gracias. Gracias. Vuelve a molestarlo. Nos avisa. Sí, ella ya no puede entrar. ¡Cosas! Al menos déjenme pagar mis cosas. ¡Nos vemos! ¡Pel higiénico! Al fin, al fin. Esto es lo más importante que necesitaba. Señora, aquí está su carretilla. ¡Muchas gracias! ¿Qué está haciendo? Nada, nada, nada. Muchas gracias por todo. Le pagaré enseguida. Bueno, al menos tengo papel higiénico. Fin. Te dijeron. Todo bien. Lo знаешьas.